Bueno, he trabajado en un nuevo vídeo. Bueno, sí, como estáis viendo en el título, sí. Son mis principios en Fortnite. Era más malo que una pop. Bueno, todo el mundo ha empezado siendo malo. Y sí, pero en el clip... con el arbusto, la verdad que... la verdad que es bastante bueno, con... madre mía. Con un arbusto, tío, qué peronoso. Empecé a ser trasmasa a jugar, eh. Cabeza polla. Hay un tío, hay un tío, hay un tío. He caído con uno, eh. ¡Ah, hijo de puta! ¡Madre mía! ¡Doble, doble! ¡Doble baja, tío! Con una pistolita de mierda, tío. ¡Doble baja con una pistolita! ¡Oh! ¡Adiós de vida me he quedado! ¡Está aquí, está aquí! ¡Ha pasado de mí! ¡Va por ti, va por ti! ¡Va por ti! ¡Me viene, me viene, me viene! Vale, voy yo, voy yo, voy yo. ¡Va por ahí! ¡Vale, muero! ¡Buenísima, buenísima, buenísima! ¡Tiene, está el otro aquí! ¡Qué malo, eh! ¡Está muertísimo ya! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto! ¡Eh! ¿Qué pasao? ¡Qué cojones! ¡Toma! ¡Hala, tío! ¡Ese tío era malísimo! ¡Toma! ¡No va por culo! ¡Oh, qué francando, qué francando! ¡Muerto, muerto! ¡Yo lo traí! ¡Ahí, este, yo lo traí! ¡Ahí, ese, ese, ese! ¡Va, no, tengo 30 de vida! ¡Oh, otro, otro, otro! ¡No! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡Oh, shit! ¡Hala, hala, hala! ¡Puedo! Bueno, el vídeo ya ha acabado, espero que os haya gustado y poner comentarios de like, que es lo que a mí me encanta, me gustan mucho los likes y los comentarios más, obviamente. Bueno, este vídeo ya ha acabado y este clic es de allá, bastante bueno, el dúo ese, que estaba en escuadrón y antes me había cargado a cuatro más, de un escuadrón entero, pero bueno, eso no era tan irrelevante porque ya era lanzar coates y ahora ya no, me había quedado sin barras de lanzar coates. Y bueno, para que veáis lo malo que era antes, tío, no sé qué, ni construir, ni disparar, y eso es que vengo de Call of Duty, eh, cuatro añitos en Call of Duty. Y bueno, si queréis más, una serie, una serie de, de clips retro, ponedlo en los comentarios, bueno, os llegaré a otra cosa, ponedlo en los comentarios, y yo lo tendré en cuenta. Bueno, espero que os haya gustado y adiós. Gracias.